Este es el nuevo Nokia 8110 4G que hemos lanzado en este Mobile World Congress 2018. Está basado en el mítico 8110 de la década de los 90, famoso por aparecer en la película de Matrix. Y lo que hemos hecho es mejorar el diseño, adaptarlo al siglo XXI y aparte darle la misma conectividad que tenemos en los smartphones. Es un terminal 4G, soporta voz sobre el ETE, tiene Wi-Fi, puedes compartir Wi-Fi con otros terminales. Aparte, dispone de Mail4Exchange, una tienda de aplicaciones en la cual podremos descargar aplicaciones como Facebook, Twitter y demás. En la cual estamos trabajando para incrementar el número de aplicaciones disponibles. Incorporamos, como fue novedad en el Mobile World Congress el año pasado, Snake, el juego que empezó a cambiar toda la industria del móvil. Y también, como comentábamos, incorporamos la tienda de aplicaciones que por el momento estamos trabajando en tener la disponibilidad lo más pronto posible. Este terminal, tengamos en cuenta que sale en mayo. Luego, para la cámara, tenemos una cámara de 2 megapíxeles con flash LED. La pantalla es una pantalla de 2,4 pulgadas con una resolución 240 x 320. Y tenemos Mail4Exchange para empresas, muy útil. La radio y otras utilidades que incorporan los future phones que tenemos actualmente en el mercado. Y disponemos de juegos. Tenemos, es decir, tenemos un terminal con un formato de los terminales clásicos de Nokia, pero con una conectividad similar a la que tenemos en un smartphone. Este terminal está enfocado a personas que busquen un terminal con un diseño atractivo para poder usarlo como un segundo teléfono para fines de semana o viajes de aventura. Para que, sin perder ningún tipo de conectividad, poder tener un terminal que les aguante durante el fin de semana la batería. Mi partner está ahí, mi partner es el sponsor.